Bienvenidos a ¿Qué pasó ayer? El podcast favorito de la gente que pide prestada plata al 20%. Noten deudas de las huevas. ¿Cómo está mi queridísimo, amadísimo, respetadísimo sociólogo, Michael Hidalgo? Mi amigo tío Miao, un gusto poder saludarlo. Otro episodio más de ¿Qué pasó ayer? Donde vamos a conversar de un tema interesante, donde se va a topar puntos de coyuntura y que tienen que ver con el rastro de la historia. ¿En qué pasó ayer? Hoy vamos a hablar de un punto que es algo histórico de la ciudad de Machala, un reflejo neto de muchas circunstancias, donde vemos inmersos a personajes públicos. En la actualidad, la coyuntura, pues, para poder cambiar toda esta situación de la sociedad, es necesario intervenir. En el episodio anterior, nosotros hemos conversado sobre la delincuencia, sobre las cárceles y demás puntos que estamos viviendo los ecuatorianos. Y se plantearon algunas estrategias, ¿no? Y una de esas, pues, era de poder establecer la fuerza ante la delincuencia. Pero mi amigo tío Miao, a ver, nosotros ya tenemos los terroristas, encarcelamos a los terroristas y demás, pero llegan ellos y llegan fiscales, jueces, los propios guías penitenciarios, los dejan salir o se escapan. Entonces, ¿cómo está funcionando la institucionalidad si es que el trabajo de los policías y de los militares lo hacen, pero una vez que llegan, pues, otras personas no lo realizan? ¿Y por qué topar aquello? Porque durante la historia hemos visto muchos personajes que trabajan para el Estado o cumplen funciones del Estado, que se han visto inmersos en estas problemáticas. Y uno de esos, pues, dentro de la ciudad de Machala, fue el gran caso Cabrera, que tuvo una tónica muy fuerte que lastimó económicamente a muchas familias machaleñas, ecuatorianas y que benefició a otras cuantas. Simón. Hoy vamos a hablar de un dato ilegal, pero que fue noticia internacional. Machala es reconocida por varias cosas que por ahí medio resuenan. Cuando el agua tiene arsénico, cuando se gasta medio millón de dólares en una fiesta navideña. Las luces. Oye, ahorita hablando de las luces, ¿ya sacaron las luces del puente? Que ya, pues ya es necesario. No, se veía espectacular. Bueno, me gustaba. Creo que era un atractivo. Te sentías en Brooklyn. Quedaba unos pasos en mi casa. Te sentías en San Francisco. Pero bueno, así es. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Todo tiene su final. La cosa es que Machala ha sido reconocido por varias cosas, pero este tema en particular, este caso en particular, le dio la vuelta al mundo. El 2005. En esta chiva turística y viajera temporal. Histórica. No sé qué le hicimos a esa chiva histórica, pero ahora viaja en el tiempo. O sea, esa chiva histórica ya le dimos connotaciones de ciencia ficción. Ya no únicamente viajamos a través de los recuerdos y de los lugares, sino a través del tiempo. No te lleva desde el tropezón hasta el colegio 9 de octubre, sino que ahora traspasa las dimensiones. Ahora, por ejemplo, en todos los episodios que vayan a sacar, pues hay que poner la chiva. Y la careta del dios mío. Y la del sociólogo Michael Hidaigo. Y la mía ahí, pa, plasmada. Me parece una muy buena decisión. Ahí está anotando ya nuestro amigo Nick Suga. Claro, el diseñador. Entonces vamos para el 2005. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó en el año 2005, mi queridísimo Michael Hidaigo? Tienes algunos datos en torno a las presidencias. ¿Qué estaba pasando a nivel nacional, a nivel político, social, económico en el 2005? Tuvimos uno de los primeros videos virales. El señor, el ex comandante Lucio Gutiérrez, subiéndose al helicóptero y tropezándose. Como la gente en el trompezón. El man se tropezó del helicóptero y casi se cae. Ante una situación maluca en el hecho de una administración pública, ¿no? Que fue la presidencia. Y pues asumió la presidencia el señor Alfredo Palacios, el doctor Alfredo Palacios. Eso a nivel político. ¿Qué más estaba aconteciendo? ¿2005? En el año 2005 Ecuador clasifica el Mundial de Alemania. Ok, clasificó Alemania en 2006. Muy bien, creo que fue el segundo Mundial eso, ¿no? Fue nuestro segundo Mundial, esperanzas. Luego de esa tormenta política, pues por lo menos el fútbol te enganchaba y te daba esa emoción. Claro, o sea, Ecuador estaba viviendo momentos complicados. Yo creo que como siempre. O sea, recordemos una época en el Ecuador, no estaba viviendo momentos complicados. 2005 llevamos recién 5 años de haber cambiado nuestra moneda. O sea, teníamos 5 años. El 2013 fue un muy buen año. El 2013. No pasó, 13. 13. No pasó nada. ¿Sí? No me puedes analizar esa circunstancia. Mira que en el 2012 se acabó el mundo. En el 2013 no pasó nada. Fue un muy buen año. Creo que tiene que ver algo entonces. O sea, fue un año de descanso. Un descanso eterno. En el 2014 ya valimos carpeta nuevamente. Volvemos, claro. Bueno, el 2005 entonces teníamos esas situaciones políticas, emocionales con el fútbol. La economía estaba tratando de... De sostenerse. Estabilizarse. Y se venía una nueva figura política del Ecuador para el próximo año. Claro. 5 años después de la crisis migratoria por la crisis económica en Ecuador. Ahí había mucha gente que estaba en Estados Unidos, en España, en Italia. Yo recuerdo que para ese tiempo yo tenía bastante familia viviendo en Italia y en España. Muy bien. La ola de migración para lo que fue la ola más grande de migración que ha tenido en Ecuador fue en el tiempo de Yamil Maguad. Entonces, ya dando ese análisis, se podría decir sociológico en el ámbito holístico, porque vemos político, social, económico, emocional, nos damos cuenta que las decisiones de una sociedad derivan de acuerdo a todo lo que pasa en nuestro entorno. Porque lo material determina nuestro ideal. Por ende, llega un caso centro, que es en la ciudad de Machala. Ante todo lo que acontecía a nivel nacional, Machala tiene su propio problema. Y ese problema repercute a nivel nacional e internacional. A nivel nacional e internacional, claro que sí. Ya no nos hagamos los misteriosos, igual la gente ya lo vio en la descripción del video. Hoy vamos a hablar del caso del notario Cabrera. La historia, un repaso por la historia y también un análisis de todo lo que sucedióse, de todo lo que aconteciose. 2005, Machala, como te mencioné, había en las situaciones externas, que eso lleva a que mucha gente trate de buscar algunas soluciones, sobre todo en el ámbito económico. Porque si no hay una estabilidad económica, pues no hay un desarrollo personal y sobre todo social. Por lo tanto, llega una esperanza. Llegó la esperanza. Que todos queremos. Entonces, llega esa esperanza llamada José Cabrera, ¿no? José Cabrera. El doctor José Cabrera. El doctor José Cabrera. Notaría segunda, la calle Ayacucho, entre 25 de junio y Rocafuerte. Muy cerca de donde estamos actualmente, a pesar de que nuestra chiva esté viajando en el tiempo. Llega el notario Cabrera con la idea de que tú me das tanto y yo te doy tanto mensualmente. Una idea de que traspasa todo punto económico de bancos, de cooperativas, que para aquel entonces las cooperativas no eran tan fuertes. Y de que cualquier opción que te incentive a invertir o a tener una devolución de dinero a corto plazo. Y con grandes intereses. En una cantidad de dinero, tú invertías 100 dólares y al mes el notario te devolvía 120 dólares. Ok. Ahora eso multiplícalo por las haciendas que la gente vendía en 50 mil, 60 mil dólares. Dinero de la bananera, dinero de la minería, dinero de la policía, de los militares. Entonces imagínate cuánto billete hubo metido ahí. Se dice aproximadamente que el notario Cabrera llegó a manejar mil millones de dólares. ¿Mil? Chuta, mucho. A ver. Recuerda que la lista era como de 35 mil personas. Yo tengo más o menos el dato de que para que tú ingreses a ese sistema, al modelo Ponzi, del notario Cabrera tú necesitabas 10 mil dólares. Tú no entrabas con menos, con 10 mil dólares. Había un número estimado de 30 mil a 40 mil personas que invirtieron dentro de aquello. Si tiramos números, son 30, 10, son 30 millones de dólares. Perdón, 300 millones de dólares. Son 40, 400 millones de dólares. Claro. Fuera. Eso en caso de, por ejemplo, la base, ¿no? Porque ahora hubieron personas, empresarios que metieron muchísimo más dinero. Ahora, ahí se dice también que hubo gente que vendió buses, carros, terrenos, casas para poder invertir. Claro. Bueno, inversión, entre comillas. Se estima, yo considero que... Porque decían que todo... 800 mil dólares. Todo bien, pues, o sea, decían que la plata llegaba. O sea, tú metías tu plata y tenías una garantía. Inclusive hay gente que confiaba más en el notario Cabrera que en la entidad bancaria, porque decían que la entidad bancaria también hacía este tipo de cosas, pero era el 4%. Ajá. Y entonces la gente decía, no, muy poco. Yo prefiero el notario Cabrera que yo meto igual, no me va a preguntar de dónde saqué la plata ni nada. El notario se lo agarra y fin de mes ya me llama y me da mi porcentaje. Por ejemplo, se decía que para aquel tiempo tú dabas 10 mil dólares y tú recibías mensualmente mil dólares. Ajá. En los bancos tú recibías 45 dólares. Entonces era extremadamente superior, no había competencia. Claro, 1.045, claro. Para el notario Cabrera era una entidad financiera más grande que los bancos que existían para aquel tiempo. E inclusive se dice que entre la lista de sus clientes había gerentes de banco. Ahí viene el otro punto. O sea, ya hablando de números que se estima más o menos entre unos 800 a mil millones de dólares y una lista de entre 30 mil a 40 mil personas que teniendo en base 10 mil dólares. Ahora vamos a darnos cuenta durante todos esos 30 mil y 40 mil personas, quiénes estuvieron en esa lista que participaron. Y por eso es lo que mencionamos al principio. ¿Quién regula? ¿Quiénes son los que están en superintendencia de bancos en la actualidad? O sea, los que tienen que tomar esa posición. O sea, ¿quién nos regula a todos los ecuatorianos? No solamente en el tema monetario. ¿Quiénes son los encargados de impartir justicia? ¿Quiénes son los encargados de impartir seguridad? Los fiscales, los jueces. ¿Cómo se llama esto del pana que lo agarraron? El de... ¿Contralor? No, no, no. Ah, lo que pasa es que el caso... Consejo de la Judicatura. Ah, no, pensé que... Ah, el de la Judicatura. Consejo de la Judicatura. ¿Cómo se llama este panel que recién lo agarró la fiscal? No me acuerdo. Wilmar Terán. Wilmar Terán. Muchas gracias, vos. Ellos serían los ideales para... ¿Vos de ultratumbo? Lo que pasa es que en otro programa de background que fue horror, también hay voces que hablan detrás de cámara, que son las voces de ultratumbo, porque son espectros que se hacen presentes en ese momento. Aquí no se llaman voces ultratumbo. No, lo que pasa es que la chiva está viajando entre dimensiones, entonces puede que en algún momento del programa, ¡fum!, les hablamos de psicología o alguna cosa de otro universo, de otro programa de background. Pero, mira, escúchame, tío, me hago. Voces del pasado. En Café Horror se llaman... Exacto, se llaman voces de ultratumbo. Aquí se llaman voces del pasado. Claro. ¿Cómo están las voces del pasado? Ellos son los que... Algo atrasados, porque estamos ayer, entonces... Aquí, ¿qué pasó ayer? Es que pasó nomás, porque estamos a traer. A ver, entonces, entre los principales clientes, por así decirlo, o principales acreedores del doctor Cabrera, estaban jueces, fiscales, policías, militares, personas de mandos medios, de funcionarios públicos que estaban ahí manejando constantemente billete del doctor Cabrera. Claro. Y eso es lo que nosotros pudimos... Hay muchos videos, sobre todo hay uno de los videos en que resalta y creo que llevó a una investigación súper buena en torno a los militares y los policías, que de Visión 360, no sé si se han visto el video de aquello, donde nos da los datos y sobre todo las imágenes de militares saliendo de la notaría con fajos de billetes entre sus zapatos, entre sus partes íntimas y toda la vaina. Dando a conocer el hecho de que ellos estaban preocupados por su dinero, más allá de resguardar la seguridad y el orden, por lo que no tenían en ese momento la notaría. Ya conocemos cómo era el modelo de negocio del doctor Cabrera. Es más... El Ponzi, Carlos... Pero eso hay que establecerlo, por si acaso la gente no lo tenga en cuenta. Y vimos algo similar ahora con Don Nasa. Ajá. Que pasaron, ¿cuánto fue el de Don Nasa 2021? Fue alrededor entre 2020 y 2021. Pasaron 15 años y nuevamente, bueno, en otros lugares, los ecuatorianos caen en esta pirámide de Ponzi. Era Big Money, ¿verdad? Big Money. Big Money. La pirámide de Ponzi, netamente, de Carlos Ponzi, que lo crea, un estadounidense, 1847, 1848, crea la idea de que, brother, mete un billete, yo te lo devuelvo con más intereses y vamos metiendo a más gente. Esa pirámide de Ponzi se ha hecho muy conocida. Y aquí en Ecuador, antes del pana Don Nasa, habían bastantes empresas que hablaban sobre, ven, hazte millonario desde tu casa, invierte y toda la vaina. Y estas empresas, eso es buenísimo porque, o sea, no es buenísimo el negocio, no es buenísimo resaltarlo. Esas empresas eran las que te ponían en los postes, se solicita personal de todos los sexos, sin experiencia y toda la vaina. Y entonces la gente iba a tener una reunión y les explicaban cómo funciona el tema de la pirámide. Ahora es conocido, o sea, oficialmente no tiene nombre, pero la gente le dice trading. Ya, son estas, porque el trading es otra cosa. El trading existe, tú puedes invertir toda la vaina. Lo que ellos están haciendo es, así mismo, a través de internet, convocar a la gente y decirles, mira, tú pones 100 dólares y la plataforma te devuelve 110, 115, 120. Entonces es básicamente lo mismo, pero en la era digital. Aprendimos algo, no aprendimos nada. En realidad, verás, hay dos puntos. Ah, y la gente dice, es que yo soy emprendedor y si tú quieres conocer, se pone al lado del carro del vecino y dice, si tú quieres conocer cuánto yo gano al mes, te invito a que me escribas y toda la vaina. Mira, ahí vienen dos puntos. Por ejemplo, Jambal y Omnilife son dos empresas. Jambal, si no me equivoco, creo que es colombiana o panameña, no recuerdo. Bueno, ahí nuestro amigo nos va a dar el dato. Y Omnilife en mexicana, esa sí estoy seguro. Ambas empresas funcionan con una red de mercadeo, que es algo similar a la pirámide de Ponzi. Es similar, pero sí cambia porque hay un producto de por medio. Exacto, esa es la diferencia. Pero el producto no es lo principal. O sea, acá estamos, ¿qué es esto? ¿Otro level o qué? Nos estamos metiendo muy entre dimensionales el día de hoy. Esos son los riesgos de que la chiva vaya demasiado por el tiempo. Entonces ya comienza a fragmentarse el multiverso. ¿Qué pasa? Ya mismo de la nada, Michael Hidalgo se convierte en la ingeniera Angie Veloz. Mira, y del sociólogo e ingeniero. Pero, verás, ahí el tema es el producto, pero el producto no vale. O sea, más allá de que sirva, que pueda rico y todo, si es ya mal y toda la vaina, puede que sirva. Pero el tema es que tú no ves ingresos económicos o no ves una recuperación económica si tú no metes a tres o cuatro personas. Sí, sí, yo también lo veía desde ese punto de vista. Pero mira, cuando analicé y me puse a darme cuenta de cómo funciona la red de mercadeo y la pirámide de Ponzi, la pirámide de Ponzi tiene la solidez por el ingreso de más personas. La red de mercadeo tiene solidez por la venta de productos tangibles. Porque si son productos intangibles, como nos venden con la pirámide de Ponzi, porque la mayoría de pirámide de Ponzi, lo que tú mencionabas, es que llegan personas y te dicen, te vas a ganar un viaje, vamos a vender academias, vamos a enseñar a cómo hacer trading, a cómo comprar criptomonedas. No hay un producto tangible. Están vendiendo humo. Y de esa manera se convierte en pirámide de Ponzi, porque no hay un producto que respalde. En el red de mercadeo sí lo hay. Por eso Ogni Life y Yambal tienen muchos años. Y funcionan. Y funcionan, claro. Porque hay un producto que es claro. ¿En qué tan necesitado estás para ir a vender Yambal? Tuvo un auge muy fuerte, porque eso sobre todo se lo vendían a la idea de... Igual necesitado de lo que tú estás. Si quieres saber, pregúntame por Yambal. Todos teníamos una tía que vendía Yambal. Exacto. Ahí te vengo, mira. Yo era esa tía que vendía Yambal. Por ejemplo, la idea de la red de mercadeo se la venden un nicho. Tiene un nicho direccionado. Personas que tal vez no tuvieron la oportunidad para estudiar y seguir adelante. Y sobre todo, no es por minimizar, pero es la realidad con los datos que nosotros podemos buscarlos. Se establece que la mayoría son mujeres. La mayoría que trabajan en Yambal, OVNI Live, son mujeres. Un gran porcentaje de madres solteras. Es que si te das cuenta, disculpa que te interrumpa, mi estimado Michael Hidalgo, es que son productos que van orientados a ese grupo, ¿sabes? Exacto. Entonces, el hecho de la tía, la vecina, la amiga que vendía Yambal, o sea, era todo como que se armaba ahí todo un ritual, ¿no? Que iba a la casa con las revistas nuevas y que te sentás a conversar, que el cafecito, que traeme esto y que lo otro. Entonces, sí era... Había mucho más allá. Así que estaba muy bien estudiado el asunto para que sea un sistema de negocios sustentable y a la vez amigable para la persona común y corriente. Ahora, tomando en cuenta lo que mencionó nuestro amigo Andros, la voz del pasado, que, por ejemplo, tu tía ya le hizo a tu mamá, tu mamá le hizo a la vecina y de voz en voz, de boca en boca siempre se da los mejores comerciales. Eso, estableciendo ya y dejando a un lado lo de la pirámide de Ponzi y lo de la red de mercado y volviendo al caso Cabrera, es lo que pasó en Machala. Porque los que ganaron fueron los que invirtieron primero e invirtieron, entre comillas, los que pusieron el billete primero. ¿Qué pasó? Yo me di cuenta que hubo resultados y yo te veo a ti que tú andas chiro y quieres también para la jama. Tío mío, acá está la solución. Vente, vamos acá a meter el billete. Y comenzó a infrarse del billete. Como yo metí el billete y tú confías en mí y yo gané, tú sin duda con los ojos cerrados pum, metes el billete. Pero no te ibas a dar, no ibas a esperar el hecho de que se iba a morir. Entonces pasa lo que tiene que pasar. Ahora sí, el notario se murió. Se peta, tío. Dejó de existir. Abandonó este plano espiritual y se fue a un plano profundo. ¿Chismeamos de por qué? ¿Cómo se murió? ¿O lo dejamos a la imaginación de la gente? No, mejor que lo investigue. O sea, eso es como que... En realidad, quienes ya tienen más de 20, 25, saben lo que pasó. Y no era secreto para nadie que todo el dinero que ya averigüe la cifra real, no estaba tan lejos, tío meó, llegó a manejar 800 millones de dólares. Claro, 800 millones de dólares. que igual es una barbaridad para una persona común y corriente, como lo era el notario. Bueno, común y corriente la medida de lo posible, ¿no? O sea, en realidad, 800 millones de dólares es lo que puede tener más que un municipio, hermano. Tenía más que un municipio. Pero no tanto como Niño Moy. Niño Moy tenía más plata que el notario. Bueno, Niño Moy valió 100 millones. O sea, podría comprarse 8 Niño Moy si estuviera... Si estuviera yo el notario podría comprarse 8 Niño Moy, pero no, no. Es un poco raro dicho de esa manera. Ah, 100 millones. Yo pensé que mil millones. No, no, no. 100 millones. Entonces... Claro, eran 8. Pero igual es artísima plata, artísima. Por ejemplo, es que por eso te digo, era más que el propio municipio y tener 10 mil dólares para ese tiempo que tú invertías que era la base era mucha plata. El presupuesto del municipio es que son 80 mil dólares. Bueno, era más que un municipio. Entonces, el notario que ahora era reconocido por ser una persona muy culta e inteligente, pero si se le quería buscar un defecto era de que tenía un vicio y ese vicio eran las mujeres. Sí. Claro. Entonces, en torno a eso que nos da el dato las voces del pasado llega pues la muerte de Cabrera. ¿Exceso de amor? Yo creo que el exceso lo mata. El exceso. El exceso. Porque tal vez las cosas en exceso siempre nos hacen mal. Claro. Y eso a sus 71 años, que a los 71 años adelanto el dato falleció, su cuerpo ya no aguantó. Y haber tenido un exceso de dinero también creo que le hizo mal. Claro, o sea, porque tú sabes que la plata llama ciertos vicios. Claro. O sea, se dice que cuando fueron a hacer el registro de la notaría, porque cuando muere el doctor pasa a manos de los hijos. Claro. El hijo pasa a ser el notario. Y el hijo... 15 días después de la muerte del notario Cabrera, la gente se aglomera abajo porque llegaba el nuevo notario. Y era José Cabrera Jr. José Cabrera Chico. Y él se paró en la puerta de la notaría y dijo no se preocupen, estamos concernados por lo que le pasó a mi padre, la familia está por un momento triste, yo entiendo su situación, todo va a seguir normal. Aquí no ha pasado nada. Entonces, creo que fue al día siguiente que él tenía que posicionarse y nunca llegó. Y ahí la gente se alborotó. Comenzaron a decir que sí, que él y su hermana Daniela, creo que se llama, Carolina, su hermana Carolina se habían ido del país. Ahora, verás, eso, no sé si te has dado cuenta que la mayoría de personas que tienen problemas en estos últimos cuatro o cinco años se van del país. Por ejemplo, cuando acontecían muchas problemáticas 2020-2021, Lazo no estaba acá, Moreno no estaba acá, se iban del país, se iban a Estados Unidos y habían tremendos problemas acá. Ahora, con lo que está pasando, no sé si se dieron cuenta, Daniel Novoa también anda por Estados Unidos y no fue una algo alejado el hecho de que los hermanos Cabrera se fueron del país. Hay una entrevista que sale en visión... ¿Te sacaste ese dato donde sea solo para mencionarlo a Daniel Novoa? Yo no, yo simplemente recalco que... Pero ni la ex-candidata a la presidencia se sacaba ese dato tan así... Yo recalco... Se van del país y la idea era de lo que te quería contar en punto fijo, llegan a revisar la notaría segunda y abren la puerta del baño. Cuando abren la puerta del baño salen un montón de billetes. Entonces la idea es de imaginarnos cuánta plata cabe en esos baños que tenía la notaría porque esa vaina era la bodega de los manes. Claro, es que la gente dice que tú llegabas con el billete y él abría la puerta del baño y botaba el billete. O sea, no había ni una administración... Era la caja, era la caja. No contaban nada. Ahora, imagínate cuando le daba ganas de hacer pipí. No, no me imagino que tenía en otros lados. El man ni haya pasado. Eran 45 minutos moviendo billetes solo para ir al baño. Sí. Y volver a acomodarlos por una preparación. No tenías papel y te tocaba limpiar con uno de 100. Tocaba, no quedaba otra. Oye, bueno, entonces, eso, eso. Vamos a hablar un poco de aquel día en el que la policía entró y la gente decía ¿Qué me hecho fue eso? Eso fue en noviembre del 2005, pero no me acuerdo si fue 14 o ya era 20, más o menos. Sí, noviembre del 2005. Ok. Entonces, los militares y las policías entraron. La gente pensaba que entraban es un poco a ver qué estaba pasando, a resguardarlos, a garantizarles la seguridad de que el billete no se iba a ir y toda la movida porque el notario falleció pero el billete seguía ahí. Claro. Entonces, estos manes entraron y la gente abajo comenzó a ver cómo los manes saltaban de la notaría hasta otro lado, hasta el edificio o la casa que estaba al lado y cómo los manes y cómo los manes efectivamente salían con fundas de plata, con billete en los chalecos, billete en los bolsillos, en las partes íntimas e inclusive hay videos de registro, qué bueno que era 2005 y hay videos de registro de eso, donde la ciudadanía agarraba a los policías y les sacaba la madre porque el policía estaba llevando el billete. Claro. Y lastimosamente esa historia pues se ha mantenido a lo largo de los años que vemos inmersos a personal de la fuerza pública, tanto fuerzas armadas como policías, inmersos en estas situaciones. Ahora escuchamos mucho el hecho de que los problemas actuales del país hay policías, guías penitenciarios, militares que están inmersos a estas bandas en inmersos. Fiscales. Jueces, fiscales, demás personajes mediáticos, públicos, servidores públicos. Las personas que deberían estar relacionadas a la moral, a las buenas costumbres, a cosas positivas, por lo general son las que están más chuecas. Lastimosamente eso pasó en nuestro país y eso pasó en el caso Cabrera. Las personas habían, fue lo que tú dices, se regó la voz de que el billete estaba llegando y los manes dijeron aquí vamos a meter nuestra plata. De esa gente hay muchos que lograron ser fiscalizados, hay muchos que lograron ser capturados y se les dijo oye, tienen que devolver la plata y tal. Algunos de ellos fueron separados de la institución, mientras tanto otros siguen todavía o bueno, ya pasaron casi 20 años ya de estar o al punto de retirarse o ya retirados. Uno de los personajes que estuvo inmerso porque la gente se preguntaba quién controla esto porque ni los propios policías ni los militares lo controlaban si no estaban inmersos en el problema. No se escuchaba pues la autoridad principal de aquel tiempo de la ciudad y que había sido pues que la mujer del alcalde de aquel tiempo también había invertido un billete invertido un billete al caso Cabrera ¿no? al abogado Cabrera de tal manera pues le hacen una entrevista pasando ya muchos años y ella da a conocer que el dinero que pudo establecerse ahí fue del sobrino que el sobrino estaba en Italia y el sobrino ya sabía él del caso Cabrera estando en otro país por eso tuvo un impacto fuerte en la sociedad y en la economía ecuatoriana que trascendió fronteras. Claro porque igual los familiares de las personas que viajaron a España Italia Estados Unidos le comunicaron oye ¿sabes qué? está pasando esto entonces de ese billete que tú mandaste para construir la casa o para los pelados voy a ocuparlo y lo voy a meter ahí para poder multiplicarlo y así mucha gente imagínate tú haber estado trabajando un año año y medio dos años en España inclusive hay gente que se fue en el 2000 entonces imagínate cinco años de camello lo metieron el notario murió y perdieron ese dinero entonces tal vez la educación de tus hijos la casa que deberías comprar el carro o alguna cosa alguna enfermedad de tus padres algo no lo pudiste hacer imagínate la tristeza que invadió en las familias que vivieron eso tu papá tu mamá alguien me pidió plata yo sí conversé eso con mis abuelos porque para aquel tiempo mis abuelos eran los que nosotros recién estábamos llegando a Machala en 1999 2000 llegaron mis abuelos para acá y no era como que parte de ellos estar inmersos en aquello y sí he conversado con mis abuelos de eso me dijeron que sí tuvieron la idea pero no lo hicieron y eso como que fue un punto de salvación tal vez no fue algo real para ellos no lo llegaron a sintetizar de esa manera y por eso no se vieron inmiscuidos en aquello ahora el otro punto tanto también como te mencionaba que hubo un personaje por parte del cabildo en aquel tiempo también el de la policía y es que uno de los mejores amigos de Cabrera Jr era el principal policía que hizo los vínculos para que pueda atraer a los demás panas el amigo luego de que muere el abogado y coge el poder de la notaría el hijo conversa con el hijo pues a ver qué soluciones se pueden dar el hijo se la sacó y el pana quedó en chapeta consignada los policías y los militares se dice que recuperaron su billete bacán la sociedad en sí los individuos como nosotros quedaron chiros con sueños con esperanzas ilusiones y con bolsillos vacíos claro qué pasó con ese policía años después fue guardaespaldas y seguridad privada del alcalde de aquellos tiempos de la ciudad de Machala entonces es algo notorio que estaban inmiscuidos muchos personajes de poder altos medios y sobre todo sabían porque era un secreto a voces lo que pasaba en la notaría segunda de la ciudad de Machala pero nadie vino a controlar y nadie dio un paso a fiscalizar una cuestión ilegal y justamente a raíz de todo o sea como te dije el notario murió pero la plata estaba ahí o sea el notario no se pudo llevar el billete ahora los militares y policías recuperaron su plata y se llevaron hasta de más y esa es la plata que nunca la ciudadanía llegó a ver ahora aquí en la calle Bolívar Ayacucho Bolívar y Ayacucho hay un edificio que se estaba construyendo y precisamente como ya era un secreto a voces como todo el mundo sabía la movida lo que pretendía hacer el notario cabrera era no tener la bodega en el baño sino que tener la bodega en ese edificio a veces ya era como un prácticamente tenía el sueño de crear su entidad financiera claro una entidad y yo creo que si no se hubiera muerto hubiera sido posible esa es la pregunta que yo le quiero hacer a la gente en youtube y en spotify como te imaginas la ciudad de Machala si el notario cabrera no se hubiera muerto claro es que el man era verás se dice también de que él ya perdió el control porque eso duró muchos años no tengo el número en sí si puedes ayudarnos con el dato fuera de acá pero duró full años lo del notario cabrera sin embargo que hubiera pasado o sea él controlaba todas estas situaciones pero ya llegas a un punto en que la pirámide de Ponzi no tiene fondos entonces como haces para devolverle la plata a los demás pero había mucha plata todavía ahí o sea te imaginas eran 40.000 personas poniendo en exceso devolverle toda la plata 800 millones de dólares cómo se manejaba todo ese billete ahora como tú lo decías cuando tú llegabas le dabas el billete pum lo mandaba al baño no había un registro contable que lleve las cuentas de todo había hay un registro de que él comenzó a captar dinero desde la década de los 90 claro hablamos más de 15 años 15 años de captación de dinero eran como 15 17 años que él llevaba o sea e igual el notario invirtió pues en el tema inmueble invirtió en varias cosas muy aparte pues de gastarse gastando la plata de la gente era un negocio que estaba funcionando cuánto tiempo más la pirámide y el modelo de negocio hubiera funcionado es algo que jamás obtendrá respuesta ahora si él hubiera destinado el dinero a inversiones y esas inversiones hubieran crecido un 100% ahí se creaba su banco tendríamos un banco banco cabrera una cooperativa yo creo que sería en ese tiempo las cooperativas no eran el boom o sea tú tenías que tener tu banco y era banco las cooperativas recién vinieron en el tiempo de Correa Correa las hizo creciera imagínate cómo ese negocio ilegal de que las autoridades sabían y es más eran parte de la movida pudo haberse convertido en otra cosa claro oye mira antes de pasar allá la muerte y el desentierro y toda la vaina un año después de aquello se llega con los medios y personajes públicos a querer ver una caja donde habían guardado el dinero que habían sacado de la notaría fueron 370 mil dólares un año después un año después llegan los medios llega la gente personajes públicos y demás abren la caja y encuentran puros papeles y quiénes eran los sospechosos y los que estaban encargados de esa caja la policía nacional del Ecuador sede Machala entonces qué hicieron con esa plata no lo sabemos en qué quedó el caso por ahí cogieron a 3 personas que estuvieron inmersos directamente nunca tuvieron que pagar fueron presos como 4 o 5 años ya están libres algunos de los que estuvieron inmersos en esta situación volvieron a ser policías y otros pues ya quedaron en el olvido y otros también prefirieron retirarse entonces queda eso también en la situación de la historia de Machala del caso Cabrera y ahora sí pasemos a la parte donde la gente ya no aguantó ya dijo a ver cómo es la vaina a ver para empezar este man está muerto claro esa fue la duda porque o sea reventó toda la movida los hijos se la sacaron y dijeron bueno si los hijos se la sacaron pero este man vino y dijo que todo iba a seguir normal el man de verdad se murió y en efecto la gente dijo nos vamos a desenterrar ese muerto ahí llegan pues al Campo Santo de La Paz llegan al Campo Santo de La Paz tratan de sacarlo en sí lo sacaron lo sacaron por primera vez lo sacaron abrieron la caja y las imágenes si las van a buscar en internet tienen que tener son fuertes porque es un señor con un palo haciéndole así en la cara en la cara claro fuerte porque decían que era un muñeco de látex lo sacan se dan cuenta que aún mantenían la duda de que era un muñeco y llega una segunda vez donde ya le hacen los análisis y toda la vaina y dan a conocer que ya si era el notario cabrero el que estaba en aquel tumba o sea fue real muere la historia con el notario cabrero ahí o como la la mantenemos porque fuera del hecho de lo que él pudo realizar con la pirámide de Ponzi tuvo su trayectoria y lo único que recordamos del notario cabrero es la pirámide de Ponzi la estafa más grande que tuvo Machala y Ecuador pero y la trayectoria de abogado de notario de padre eso es un claro indicador que una cagada te puede joder para siempre un error aunque tengas mil buenos vistos mil diez un cero te va a bajar la calificación claro porque o sea la cantidad de desperdigio que tú puedes tener es relacionado directamente con la cantidad de odio que tú puedes generar y la gente odió todo lo relacionado al queso cabrero sobre todo la gente que metió mucha plata claro o sea hubo gente que vendió su casa y decían ellos yo voy a recuperar o sea yo vendo mi casa porque sé que voy a recibir el doble de plata y entonces yo voy a volver a comprarme una casa y hasta más bonita entonces ellos vendieron su caleta perdieron la plata y perdieron también sus sueños su estabilidad emocional mucha gente sufrió de depresión por muchos años estoy seguro de también que escuché la noticia de que alguna persona le dio un paro cardíaco inclusive yo recuerdo una anécdota personal mi mamá para esa época se enfermó un problema de nervios y tal y la gente del barrio rumoraba que mi mamá había metido plata en el queso cabrero y por eso le había dado depresión entonces no metió plata ni papá ni mamá creo que por ahí del barrio si metió alguna persona metió billete pero la cosa fue esa o sea fue un golpe durísimo para la sociedad machaleña ahora también así como está el lado negativo hay el contraste pues no los primeros que metieron billete y sobre todo los que pudieron aprovechar de esto crecieron o sea personalmente familiarmente tuvieron su crecimiento económico y yo creo que hay muchas familias también así como existieron los negativos que perdieron algunos terrenos casas y demás también existió gente en que pudo crear su casa compró su carro pudo poner su emprendimiento o su local no sabemos esos son los que en algún momento dijeron que bueno que era el notario cabrera puede ser queda en la historia y cada uno de ellos conoce hay mucha gente que no te lo va a decir no yo aproveché no porque ya es como que una historia negativa a nivel de la ciudad y saber que tú sacaste provecho en torno a ese caso y mencionarlo creo que no viene bien o sea decir no yo fui uno de los beneficiados pero no creo que vendría bien pero bueno la historia está escrita está hecha establecida por protagonistas nosotros simplemente nos encargamos de contarla desde el punto de vista y la perspectiva en que hemos investigado y bueno es una historia que ya se le ha dado mil vueltas pero la traemos ahora por el hecho de que estamos viendo también inmersos a personajes del servicio público de mediano poder de las fuerzas armadas de la policía nacional en problemas y casos como metástasis casos de gran padrino sobornos y demás casos que de una u otra manera oxaculizan el desarrollo de una sociedad y si nosotros queremos hacer un cambio real es necesario hacer un cambio desde la raíz por ende el hecho de estar atacando a los terroristas metiendo presos a los jóvenes tratando de llenar las cárceles que ya no quepan más personas ahí no va a ayudar si es que las instituciones siguen manchadas si es que hay personajes de poder medio de servicio público jueces fiscales y etc inmersos en esta situación es lo mismo que vimos con el tario cabrera vimos personas eso no se no se acabó hasta que tuvo un final amargo y quienes terminaron perdiendo los pobres inocentes que metieron su dinero ignorando muchas cosas que pasaban en torno al país y es lo que estamos viviendo ahora son situaciones de que tal vez nosotros no nos vemos beneficiados ahí pero vamos a terminar perdiendo porque otras personas que tienen poder y que están haciendo de sus cosas pues están siendo beneficiados y recordarles a todos que las historias como lo hemos manifestado mil veces en este podcast se repiten claro así como mencionó mi queridísimo sociólogo Michael Hidalgo el caso de Don Nasa no podemos olvidarnos de Publifaz que fue algo parecido donde la gente decía no pues se gana la plata facilito y recién estaba en auge el tema de Facebook yo recuerdo y la gente decía no se gana plata facilito como se llamaba el palomeque no no era palomeque era Angeleli Angeleli entonces Angeleli era la imagen se fue del país era la credibilidad de Publifaz y yo recuerdo ya como para ir reflexionando un poco yo tengo un tío que él llegó a mi casa y me dijo este sobrino hay que meter plata o sea métete tú porque tú tienes tu Facebook pago un Facebook a tu mamá nos metemos todo yo te presto plata le digo no no tío no se preocupe a mí yo sé que eso es una estafa no tío yo tengo más plata que usted pero si yo ya cobré yo ya cobré 300 dólares de eso de ahí yo metí 100 150 creo que yo cobré 300 métete métete creo que fueron 7 8 días después una semana después ya no tuvo cara de regresar acá porque reventó esa movida Angeleli salió del país el otro pana también entonces son cosas que se vuelven a repetir porque al no estar regularizados más allá de que creamos o no creamos en el tema de invertir y el tema de los bancos y tal tienen un cierto control a pesar de que también la banca en Ecuador cayó en un momento pero meter plata en un sueño en un meter plata en una idea donde tú dices esta vaina como que no sin respaldo sin solidez ajá no es la mejor idea del mundo claro pero eso sí pero si tú quieres meter la plata en un lugar seguro en un lugar chévere ahí aprovecharíamos de alguien que nos pueda si tú quieres meter plata en un lugar pepa mete tu plata en Batram Studios ¿por qué? porque podríamos mencionar al final de este podcast al inicio de este podcast o es más en algún clip que se nos vaya a caer por Facebook o por YouTube a tu marca y potenciarla que vendas más que conectes con toda la comunidad de ¿Qué pasó ayer? mira que la comunidad de ¿Qué pasó ayer es la más bacana ¿sabes por qué? ¿por qué? porque no nos importa el tiempo vamos al pasado al presente al futuro no nos importa quiénes son nuestros guías turísticos porque saben que aquí pueden confiar en el guía turístico que les va a decir la historia del Parque Juan Montalvo 30 veces la declaración Patram Studios no es una empresa de estafas gracias no, no, no claro que no es una empresa que puede ayudar a potenciar tu marca donde vamos a contar el parque 30 es efectivamente pero regresando al tema de cómo la historia se repite y es que a ver hay una constante y es que estos vendedores de sueños como el Notario Cabrera como Don Nasa aparecen cada cada vez de que hay una crisis en eso reventó el caso Cabrera en de la mano de toda la crisis política del 2005 de la presidencia de Luzo Gutiérrez y tal pero ya venía desde los 90 que los 90 también fueron una década muy difícil para el Ecuador la dolarización y entonces aprovechó de eso en el 2020 2021 Don Nasa agarró popularidad por el hecho de la crisis económica producto de la pandemia no me sorprendería que de aquí en unos 5 o 10 años aparezca otro gran personaje que nos que ofrezca algún sistema parecido aprovechándose de alguna crisis que se dé en el Ecuador y la gente va a caer porque va a volver a pasar la gente tiene necesidades y por eso les mencionaba el contexto holístico al principio del programa o sea que pasaba en el 2005 a nivel nacional teníamos problemas sociales políticos económicos la única ilusión y emoción grande es que fuimos al mundial de ahí no había otra alegría para el ecuatoriano ante toda esa coyuntura ante todos esos problemas a nivel nacional llega Machala y se nos damos cuenta que en las crisis cuando no hay otra perspectiva de oportunidad y se nos presenta una que nos lanzan y nos venden tremendas cosas queremos agarrarlo ¿me entiendes? y eso es lo que pasó pues con lo que dice nuestro amigo Andros Voces del Pasado para establecer que en las crisis hay que ser muy prepicaces inteligentes en tomar decisiones y no aprovechar de lo primero que viene sobre todo no ignorar muchas cosas que ya nos dan índices a veces nos dicen ya nos damos cuenta que por ahí no es pero por ahí nos queremos meter pero somos escurtidos porque queremos saber qué pasa porque nosotros tenemos ese lema de que si no lo intento no voy a saber qué pasa entonces vamos con todo entonces mejor es no intentarlo y que no tengas problemas a ver qué pasa claro son peleas que no debes pelear muy bien yo creo que es momento muy reflexivo eso la pelea más sabia la pelea que se gana con sabiduría es aquella que no se da de que no se pelea sí 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 yo no peleo con gente que es mala solo con gente que es buena bueno agarramos entonces el timón de nuestra máquina del tiempo y chiva turística histórica y nos vamos hacia el 2024 qué pasó en el 2024 o sea al presente para poder despedir este episodio o sea no nos vamos a querer en el pasado ya supera el pasado en años suelta perdona lo que sabes que me hago cuenta en estos tres cuántos llevamos el año dos tres este es el tercero el tercero el primero que fue populismo el segundo la crisis social ah ya y el tercero el que estamos haciendo ahora de esos tres episodios me he dado cuenta que hemos salido la historia con la realidad y en el populismo hablamos de un populismo de Velasco Ibarra con un populismo de Ario Macas en la violencia hablamos de una violencia de Férez Cordero con una violencia de Daniel Noa ahora hablamos de un caso Cabrera con un caso en todos los casos Don Nasa y todo lo que está en el sistema me gusta esa temática sí está chévere si ya sabe por mi parte eso es todo sociólogo diga algo no muchas gracias a los que nos escuchan por Spotify por YouTube y nos ven y demás pongan like suscribanse a Patground y nada que pasó ayer vamos a continuar con algunos temites importantes y si ustedes desean que conversemos alguna cosilla pues nos pueden escribir por ahí en los comentarios chévere gusto tío Miao nuestro amigo Nick Suga Andros las voces del pasado nos vemos y también si quieres saber de Jambal pregúntemelo más chévere Gracias por ver el video.